El 29 de mayo se conmemora ese día y en esta oportunidad la celebración será el viernes 27 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Salón Parroquial en Buenos Aires de Punta Arenas. La actividad es organizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONACDIS, y es la primera vez que se realiza fuera de la capital. Bueno, recordemos que el 29 de mayo se conmemora la firma en que se crea la ley 7600, ya son 20 años y es interesante mencionarlo porque a pesar de que son 20 años todavía seguimos luchando porque muchas de las condiciones que deberían estar en la sociedad de accesibilidad no se encuentran. Pero bueno, ahí vamos todavía trabajando muy fuerte en eso, ¿verdad? Y este año la institución va a ser una actividad bastante fuerte en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, pero se va a realizar el viernes 27 de mayo. Durante la actividad habrá presentaciones artísticas, conversatorio y una feria de artesanía. Entonces se va a estar invitando personas con discapacidad principalmente de Buenos Aires, de todo el cantón, y también estarían participando personas de diferentes instituciones. Ese día se espera contar con la participación de la directora ejecutiva nuestra que viene desde San José y varios personeros también a nivel nacional. El objetivo es aprovechar esa celebración para convocar a personas con discapacidad y conocer su opinión sobre cuáles son los derechos que ellos consideran más prioritarios trabajar. Para ello se pretende la participación de unas 50 personas con discapacidad y sus familiares y al menos 10 representantes de las instituciones de Buenos Aires. La actividad casi siempre la institución la viene celebrando en el centro de San José, ¿verdad? Y invita a todo el país e incluso se llevan personas con discapacidad. Esta vez la directora ejecutiva viene, ella ha tratado de impulsar que estas actividades también se logren en las regiones. Entonces se escogió Buenos Aires simplemente, bueno, porque es de la región brunca. La región brunca está dentro de los niveles mayores de pobreza, donde tiene mayor concentración de personas con discapacidad. Y Buenos Aires también por las características, ¿verdad? Que es el territorio indígena, la parte económica, ¿verdad? Y de acceso sobre todo de la población. Entonces es un poco porque se quiere hacer una consulta ese día. Entonces también es para aprovechar la diversidad que tiene la población de Buenos Aires y las características para poder hacer esta consulta. En esta actividad se espera también la participación de la directora ejecutiva del Conagris, Mare Isabel Chamorro, y la presidenta en ejercicio, Annalena Chacón.